hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of celda ocarina of time déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora voy a enfrentarme a ganando la versión como dije antes la tensión se siente en el aire tengo 18 flechas medio punto de salud y ahora vámonos a donde va el jefe ya regresé disculpe la demora ahorita me procedo a comenzar tengo que tener listas las flechas de fuego listo no la llaman la torre de Ganon por nada mira todo lo que tengo que subir y llegamos y la batalla contra Ganondorf comienzara ahora Ganondorf esta tocando el piano como lo estan oyendo ah y esta celda capturada la trifuerza del valor esta reaccionando la de la sabiduría tambien esta reaccionando y la del poder tam me imagino que tambien ay nos curamos si justo lo que hacia falta las partes de la trifuerza estan resonando se combinan en una de nuevo las dos partes de la trifuerza que no pude conseguir ese dia hace 7 años no esperaba que tuvieran ocultas en ustedes dos y para su risa y ahora finalmente todas las partes estan reunidas aqui estos juguetes son mucho para ti te ordeno que me la devuelvas ahora pues no no voy a hacerlo sin luchar misteri jota no podre ayudarte debido a las ondas de oscuridad no puedo acercarme lo siento misteri jota creo que tendre que valerme sin nabi el gran rey del mal ganondorf ya lo sabia vamos a ver tengo que ver ups debia esperar no esperar esperar espera calculando ups lo hice demasiado rápido tú puedes sling puedes contra ganondorf rápido rapidez no le dimos mucho espadazo ahora si estoy preparado otra ronda ganondorf toma 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 ataques contundentes op no no está listo como como dije la tensión está en el aire toma 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 se está luciendo oye a eso le llamo una reacción rápida mala puntería prepárate una flecha desperdiciada no 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 debo dormirme en los laureles toma 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 A esta vez si le di, toma, toma, bueno, lástima que no te puedo, no pude dar un montón de espadazos. Oh, magia desperdiciada, flecha desperdiciada, ups, reacción lenta, máximo esfuerzo. Vale, 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 vale. Es como el ping pong, ping pong. Vamos. 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 Ah, al fin le dimos. Ya era hora que le damos un flechazo. Me apunto al suelo. Ups, nos vio duro. Y ni a dar. Solamente tenemos una. Vamos, Link, tú puedes. Esta vez me distraje. Tengo que concentrarme. Lo hice demasiado pronto. Ahora mismo vamos a cargarnos de magia. Ups, otra vez. Eso es un duelo. Sin miedo. Sin miedo. Ops, esta vez no perdí muy bien. Esta vez sí estoy preparado. Si, le alcanzamos a dar. Y eso es A eso le llamo un gran golpe El Rey Ganondorf Versido por ese niño Mystery J En teoría vencimos a Ganondorf En teoría Uy Me puso de los nervios Y Zelda ha sido liberada Ganondorf Hombre despreciable Sin una mente fuerte Y justa No pudo controlar el poder de los dioses Y La maldición de Ganondorf Mystery J Escúcheme Esta torre colapsará pronto Juan Con su último aliento Ganondorf Está tratando de sepultarnos En las ruinas de la torre Tenemos que escapar Por acá Sígueme Pero antes tengo que Equiparme Uy Y encima nos recargó Magia y Y vida En fin Vámonos Rápido 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 Vámonos Sé que podemos están cerca de la salida rápido y 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 ahora si voy mejor que con estas botas flotantes rágido eso es y y y y y y y y y Ah, viene el combate. Ataque. Vámonos. Fue un combate bastante tremendo. Pero tenemos que irnos. Vámonos. 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 eso es ahora si eso estuvo cerca vamonos no vamos a perder el tiempo nos metemos de cabeza si es necesario pues si nos metimos la protección muy tarde oye Zelda que pasa aquí esta se perdió se perdió se perdió se perdió Zelda rápido rápido no te paralices no pierdas tiempo con ese coso con esa momia ahora si ahora si estoy seguro que podemos salir al fin listo listo se derrumbó la torre se derrumbó la torre y se cae la torre se hunde se hunde casi que no lo contábamos nos entretuvieron tanto los estos estalfos como los zombies bueno bueno pero al final y al cabo salimos con vida como dije la tensión está en el aire terminó terminó se terminó mistery jota siento no haber podido ayudarte en tu lucha antes la pelea no termina todavía vámonos a investigar pero siento que necesitaré esto en la batalla contra Ganon la barrera de fuego creía pues sí la batalla no termina y Ganon nos activa la fuerza del poder para convertirse en una feroz bestia llamada Ganon Ganon se ve intimidante la espada maestra se perdió no hay forma de que vaya a detenerme de nuevo esta vez luchemos mano ya es hora corre corre oye toma toma y todo y no hay un no hay dos nuembos la dejó los nuestros colegios los ¡Ups! Accidentalmente le dimos sin querer queriendo. Un buen accidente. ¡Toma! ¡Se nos acabó la magia! Necesitamos magia. O hadas. O flechas. ¡Ven aquí, ganó! ¡Gracias! ¡Más magia! ¡Ups! ¡Nos acercamos, nos arriesgamos la vida por magia! ¡Oye! ¡Ups! ¡No me lo esperaba! ¡Mistery J! ¡La espada maestra! ¡Está aquí, deprisa! ¡Uy! ¡Vayan! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Y arriesgamos por unas flechas. ¡En la cola! ¡Ahora! ¡Mistery J! ¡Mistery J! ¡Ven aquí! ¡Ups! ¡Nos dimos! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Toma! ¡Guau! ¿Qué? ¡Uy! ¡Sí! Estoy usando mi poder para detener al rey maligno Usa tu espada maestra y dale el golpe en final Uy, terminó agotada, Zelda Y nos aumenta la espada maestra ¿Ah? ¿Serio? Toma, toma eso Al fin vencimos A Ganon De una vez por todas Sabios, ahora Antiguos creadores de Hyrule Ahora, abramos la puerta sellada Y enviemos a la oscura encarnación del mal Al vacío del reino Ahí viene el poder de los sabios ¡Tú! Te maldigo, Zelda, malditos sabios Te maldigo, Mr. Ijota Algún día, cuando este sello sea roto Entonces vendré y exterminaré a tus descendientes Mientras la fuerza del poder esté en mi mano Al fin vencimos a Ganondorf Gracias, Mr. Ijota Gracias a ti, Ganondorf ha sido encerrado dentro del reino maligno La paz volverá a reinar en este mundo Por un tiempo Toda la tragedia que ha ocurrido en Hyrule Fue por mi culpa Era tan joven No podía comprender las consecuencias de intentar controlar el reino sagrado Y también te arrastré a ti Es hora que compense mis errores Debo poner la espada maestra Debes poner la espada maestra a descansar Y cerrar la puerta del tiempo Sin embargo, al hacerlo El camino entre los tiempos se cerrará Mr. Ijota Dámelo a Karina Como una sabia Debo regresarte a tu época original con ella Esto debe ser un... Hasta luego No un adiós Cuando la paz regrese Hyrule Será el momento de decirnos adiós Pues sí En teoría Hay que decirnos adiós Pero nos veremos pronto Zelda Ahora ve a casa Mr. Ijota Recobra tu tiempo perdido A casa A donde se supone que eres De la forma que debe ser Gracias Mr. Ijota Adiós Vaya Ese es el final Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que es Uno de mis videos Suscríbete Y suba videos todos los días De acuerdo al horario de mi canal Muchas gracias a todos los que me apoyaron En Legend of Zelda Ocarina of Time Si quieren Ver los créditos Pues Conmigo Pues Bienvenido sea Si no Bueno pues Bien Bien Aquí está la montaña de los Gorón Y aquí se ve La La habitación de Tanuria El jefe de los Gorón Y sabio de fuego En la época De Link adulto Cuando ganó Andor Reino Aquí está El lago El árbol Que aún no Le han salido Lido Hojas Aquí se entra Desde Es la cámara De Habu Habu Que se entra Desde el trono Del rey Zora Que hermosa música ¿No? Aquí está El brote Del árbol Deku Crecerá Y será Un nuevo Árbol Deku Este es el Bosque de Kokiri En donde empezamos Nuestra aventura Esos son los campos De Hyrule Bastante extenso ¿No creen? Ay El pone Está corriendo sola Sin 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 el héroe Sin su Sin su dueño Sin su jinete Mira Ya está Ya está Ya Hay un Atardecer Las llamas De todos Los colores Aquí es La fiesta Aquí comienza La fiesta Aquí se ve La fiesta En los campos De Hyrule Alpin Ingo Y Talon Son amigos De nuevo Los Zora Y los Golón Y los Kokiri Están bailando Y toda la gente Todos los Zilias También Los Zilianos Tanto de Villa Kakarico Como de De la ciudadela De Ilia Las niñas Kokiri Y un chico Estaba Colocando de cabeza Al de la Al del Molino Aquí están Los El El Vendeador Maloni Epona Y el caballo De Ingo Y los Carpinteros Los carpinteros Están cantando Vaya festejón Que se están Dando Vaya festejón Ah Los malabares De las gallinas Ah Y el Bicolón Ah Y las Hasta las Gerudo Están bailando Y el Bicolón Ah Y Mido Y el rey Sora Están sentados Ahí Como Aparte Que les Pasarán Ese es El 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 Es Es El También De la Princesa De la Hija Del Rey La Princesa De Ruto La Sabia Del agua Y aquí Vienen Los Sabios Están Como Estrellas Todos los sabios menos Rauru Me pregunto por qué será Que no aparece Rauru entre ellos Y todos los demás sabios Excepto a Rauru Están reunidos Saria es encima de Danuria Saria prácticamente es la más joven La más pequeña y Danuria es más grande Ya sé cuál es el más viejo Yo sé cuál es el más viejo De todos esos sabios Rauru Nadie más y nadie menos Ya llegamos a Ya llegamos a la época Donde veníamos Sí, 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 sí Hasta otra aventura, espada maestra Nos volveremos a ver muy pronto Muchas gracias a todos ustedes Por apoyar esta serie Y también mi canal Y estamos como en el principio El principio del fin Al fin Link se reúne con la princesa Zelda Con la joven princesa Zelda Qué hermoso final, ¿no creen? La princesa Zelda aún sigue espiando la ventana He llenado Zelda, ok, viene el tiempo Fin Muchas gracias a todos ustedes Por apoyar la serie Y por apoyar el canal Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego